No, son rumores nada más que, al igual que usted, he leído en algún medio. Yo no he pensado en ningún momento presentar la renuncia, ni tampoco el Intendente así lo ha efectuado. Creo que no hay motivos en la gestión y en la convivencia que tenemos, y el respeto mutuo con el Intendente, como para que yo o él me pida la renuncia. Ustedes seguramente harán hincapié en las cuestiones políticas partidarias, pero tanto creo como el Intendente, como quien les habla, estamos muy por encima de esas rispideces que no van más allá de un acto eleccionario, que obviamente como seres humanos pensantes, o al menos entre comillas pensantes, podemos disentir o tener ideas o posturas distintas. A veces de los grandes disensos salen los grandes consensos, y si estamos en democracia, bienvenido a todo este tipo de posturas distintas. Claudio, ¿cuál es el análisis que haces después de la interna radical? Creo que las internas no es malo para los partidos, no sé si fue el momento oportuno realizar esta interna. Creo que el radicalismo y la coalición cívica en este caso tenemos muchísimo para ganar y poco para perder, lo digo en el orden seccional, por eso que tenemos que estar unidos los radicales, y por supuesto trabajando de manera conjunta con la coalición. Vamos a tener una lista de lujo, creo y entiendo. Mariano Grau, excelente intendente del 25 de Mayo y un excelente intendente de Bolívar, que no son candidaturas testimoniales, sino que son candidaturas desde el convencimiento, que tienen para mostrar, que tienen una filosofía de trabajo ambos, y que Dios quiera puedan llevar cuestiones como esta que hablamos del corredor, en lo educativo, en temas de seguridad, en temas de salud, en el seno de la legislatura bonaerense, para llevar adelante propuestas de crecimiento regional. Hoy se vienen políticas de bloques regionales, nosotros somos localidades todas menores a 40.000 habitantes, por lo tanto la única forma de generar competencia con el resto en el buen sentido, y crecimiento y desarrollo tiene que ser con este agrupamiento de localidades, donde se tienen que establecer políticas de Estado, no políticas partidarias, sino políticas de Estado, y si ese es el espíritu, ese es el sentido, seguramente vamos a tener un muy buen futuro de desarrollo en la región.